Música Hola platanitos que tal, soy Masi, bienvenidos a Minecraft, estamos aquí en un nuevo video de Masiparty Y nos encontramos aquí en los series de Minecraft, pero Masi esto, ¿en qué consiste? ¿Qué es esto de Masiparty? Pues bueno, ya sabéis que existe un juego muy famoso llamado Mario Party que consiste en jugar a diversos minijuegos Así que bueno, me pedisteis por Twitter que jugará a un montón de minijuegos que hay aquí en Minecraft Y bueno, nos encontramos aquí en The Attack Y bueno, ¿qué consiste este minijuego? Si no lo sabéis, pues somos corredores, ¿vale? Todas estas personas que tienen nombre en verde son corredores y tenemos que ir esquivando a los cazadores Que son withers y esqueletos, ya sabéis que si te tocan o te matan, mejor dicho, te conviertes tú también en un cazador Así que bueno, gana el último que hace en pie de los corredores y también hay un podio Así que vamos a intentar llegar al podio en esta primera partida en el canal de The Attack La verdad que esto ha hecho unas partitas, me ha gustado un montón el minijuego Se ve muy interesante sobre todo al final, porque al principio ya veis que somos 11 corredores contra 3 cazadores Y es un poquito un abuso, ¿no? Porque ves, hay uno ahí, le empiezan a hacer bullying y tal Pero luego, cuando hay más cazadores que corredores, se lía parda porque van todos ahí a hacerte focus Y mola un montón, así que bueno, vamos a ir a intentar buscar aquí, mira ese ahí Hola, ya veis que al principio trolean mucho, tío, o sea, pobrecitos No, 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 que quiere venir a por mí Señor, yo solo quería que eres su amigo Vale, vale, cuidado, me disparan flechas, vale, no es a mí Vamos a intentar encontrar algún corredor y trolearle un poquito, porque eso es lo que mola Mira, aquí hay dos Hola, señor, 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 que está FK No, 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 era broma XD Vale, con cuidado, ya sabéis que, bueno, en Mindplay solo jugar a un montón de minijuegos Entre ellos Micro Battle, Prop Hand, etc, etc, etc Así que bueno, ya sabéis que como grabo muchísimos vídeos de Micro Battle No tendría sentido meter Micro Battle en este vídeo Lol, 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 que me disparan, que me disparan Me matan, me matan, me matan, corre más y corre más y corre por tu vida Pero, a ver, es que este señor está corriendo para el mismo sitio que corro yo Entonces no tiene sentido, ¿por qué me sigue? Vale, ahí está Gracias, vale, perfecto Ya son, uh, uh, caca, caca, corre más y corre Caca, ah, vámonos de aquí La bola de líos, la bola de líos, venga ahora por aquí Ah, ayuda, vale, vale, ahora somos seis, seis runners contra... No, ocho chasers, ah, que vienen por aquí No, 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 dos corazones y medio, ayuda, mamá, mamá Vale, esto consiste en correr como una nena, macho, es que no tiene más Cuidao, cuidao Vale, ahí está, la bola de lío, la bola de lío, la bola de lío Venga, hasta luego Vale, vale, le he metido tiempo, le he metido algo de tiempo Perfecto, venga, ya se lo quedamos cinco ¿Podremos quedar entre los tres primeros? No, uh, uh, uh Vale, 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 perfecto, ahora vengo por aquí La bola de lío, ahora, wow Vengo por aquí, ahora, wow, por aquí Vale, vale, me sigue persiguiendo el tío Pero señor esqueleto, déjeme usted va Yo solo quiero ser feliz Vale, 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 vale ¡Eh! ¡No! ¡No! Vale, vale, con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado Vámonos de aquí, vámonos de aquí Vámonos de aquí Ayuda, ayuda, papá Ayuda, papacito Venga, ahí está, me caigo, me caigo, no pasa nada Quedamos tres, ya, pues he asegurado, pues he asegurado Me siguen todo el mundo, tío Venga, que maten a los otros, por favor ¡No! ¡No! Ayuda, ayuda, voy a morir, voy a morir, voy a morir Pero como un héroe, voy a morir, como un héroe, voy a morir ¡No! ¡No he muerto! ¡No he muerto, Hax! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Que seguimos quedando tres, tío Vale, ahí hay uno, ahí hay uno Persigan a ese, yo soy amigo ¡Yo! ¡No! Yo soy amigo ¡No! Vale, tío, tío, qué tensión Vale, 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 vale Perfecto, a ver ¡No! ¡Que me sigue otro! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Vale, vale, vale Ahí, le persiguen, le persiguen No te me cruces conmigo, güey No, no te cruces Venga, maten al otro, maten al otro Focus Mira, aquí... ¡Ah, no, no! Eso es un tío decapitado Eso no es nadie ¡Y he ganado! ¡He ganado! ¡Sí, señor! ¡Vamos, victoria! ¿Dónde está? Nos vemos ahora en el siguiente minijuego ¡Corre, Maxi! ¡Corre! Pues bueno, plantanitos Estamos aquí en el segundo minijuego Y esta vez estamos en Dragons Y bueno, si antes tuvimos que escapar De Withers y Esqueletos Ahora tenemos que escapar de ¡Chan, chan, 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 chan! Del Dragón Rexona Que nunca te abandona ¡Míralo! Vale, ¿en qué consiste este minijuego? Pues bien, estamos aquí en una isla Y lo que va a ocurrir es que van a spawnear dragones todo el rato Y van a destrozarla ¿Qué pasa? Que si tocamos el agua Pues nos morimos O sea, el agua en este juego es como si fuera la lava Vale, escucháis cosas raras, ¿no? Os voy a explicar Hay tres kits en este minijuego Uno que es el cobarde Que es el que yo tengo Que nos da armadura de cuero Y esta hacha que nos permite hacer un super salto aquí al hacer clic derecho El leap, ¿vale? Veis que tengo cuatro segundos para volver a utilizarlo Luego también tenemos otro kit Que es full cota de mallas Con un arco para disparar a los dragones Y luego ese que es el kit VIP Que va full oro con unas esmeraldas, ¿vale? Que las pones en el suelo Y lo que ocurre es que pisa Como hace ruido Como pasó antes Y así, plan Fiu, fiu, fiu ¿Y qué hace eso? Pues que atraen a los dragones Al lugar donde está la esmeralda Entonces, ¿qué suele hacer la gente? Pues poner las esmeraldas Donde hay un montón de gente Para trolearlas y que se mueran todas Vale, vamos a intentar buscar una zona guay ¿Por qué? Porque así también intentamos aguantar lo máximo posible Tampoco que sea muy alta Porque si no Si nos rompen aquí Como va a pasar ahora Me voy a quechar todo Ahí está Me acabo de quitar la mitad de la vida Ahí han puesto una esmeralda, ¿vale? O sea que ahora todos los dragones Van a ir más o menos para esa zona Vale, ahí está Se me ha muerto el Minecraft ¿Lo ves ahí, no? Hola, hola Vale, perfecto Sigo vivo, sigo vivo Vale, vamos a intentar salir de aquí Porque ya estoy viendo que me voy a quedar sin sitio Y no quiero morir Quedamos solo tres personas ya Madre mía Caos total Caos total Vale, 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 vale Tranquilidad, tranquilidad Podio, ¿eh? No, segundo puesto asegurado Vale, perfecto Puedo cruzar por aquí Si lo necesito ¿Por qué? Porque puedo pasar por aquí Ya que hay zona sin agua Y es que aquí puedo cruzar perfectamente Quien queda es un VIP Así que a lo mejor viene Para tirarme un poquito de esmeraldas O no, no lo sé Quizás debería ir con él ¿Cómo lo veis? Me la juego, voy con él Venga, va a poner ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué ha puesto esmeraldas ahí? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Uh! ¡Bug! Vale, el bug me salva Vale, perfecto Ya, ahora sí que no puedo salir de aquí O sea, aquí ya no puedo salir ¿Qué hago? Pues me quedo por aquí Venga, señor, mueras usted Señor, mueras usted No, 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 no Solo me queda esta pequeña isla, por favor ¡No! ¡Dragon troll! Vale, vale, perfecto, perfecto Sigo teniendo sitio Aquí el señor tiene muchísimo más sitio donde ir, tío Pero bueno, da igual Me subo aquí Al techo, al techo Vale, perfecto Ahora tengo ya un poquito más de maniobrabilidad Es que este señor va a ganar O sea, no hay más O sea, mira el fisco sitio que tengo yo Y todo lo que tiene él O sea, a no ser que tenga muchísima mala suerte Y le manden ahí a volar Para afuera del mapa Que no lo creo Pues va a ganar él seguramente Así que venga Vamos a ir aquí haciendo tiempo La, la, li, la, li, la, li, la Quedamos el señor VIP y yo ¡Al agua, pato! ¡Al agua, pato! ¡Muere! ¡Muere! ¡Que lo han llevado a volar! ¡Adiós, señor! Y ganamos este segundo minijuego Madre mía ¿Cómo estoy hoy? ¡Victoria en Dragons! Pues nada, platanitos Estamos aquí en el tercer minijuego Y esta vez nos encontramos En Tour Wars Como sé que os encanta el PvP Me venía esta especie de duelo Por equipos en el cual Tenemos un tiempo de construcción Para hacer murallas Y luego viene la guerra Ahí para repartir amor A todos los cotricantes Señor, que no Que es tiempo de construcción Hay que hacer murallitas Mira O sea, si yo lo hago De esta forma Pongo aquí dos Luego pongo otro aquí Y luego ya Para que quede bonito Así en plan castillo Vale ¿Por qué ponemos lana? Porque luego A la hora de hacer la guerra Si yo disparo un bloque De esta lana Por ejemplo Al darle la rompo Así que hay que hacer murallas Porque tenemos que cubrirnos Ya que esto es como una especie De one in the cure Es decir Con una flecha te matan Así que es tan fácil como Cubrirse por aquí ¿Por qué? Porque pueden venir en cualquier momento No, que empieza ya Empieza ya la lucha Vale Me cubro aquí detrás Porque no quiero morir el primero Y vamos a ir aquí Con nuestro arco ahí En plan tal cual A intentar disparar Venga, hasta luego, señor Vale, uno menos Ahí parece que no hay nadie más A ver Ahí está Vale, sí Sí había alguien más Vale, con cuidado Ya hemos matado a uno Vamos a intentar no morir demasiado Y intentar ganar también Esta partida De duelo por equipos ¿Qué pasa? Que cuando ganas Eh, ganas Porque matas a los otros Vas ganando terreno Terreno, terreno Y acabas acorralándonos A los demás Pero oye ¿Por qué no tengo ¿Por qué no tengo flechas? O sea, llevo un rato aquí esperando Por mis flechas Señores ¿Dónde están mis flechas? No sé qué tengo que hacer Para que me den más flechas Porque es que llevo ya un rato Corriendo Tampoco es que haya jugado mucho Pero al menos me entero De lo que va a este modo de juego Vale, cuidado Que casi muero ahí Pero señores Quiero mis flechas Vale Creo que va a tener Mira, mira Paso por delante tuya Porque quiero flechas No tengo flechas Por favor Solo quiero una flecha Pero Soy el tío Que no tenía flechas Ahora sí Vale, ya tengo dos Ahí está Perfecto, perfecto A ver ¿Dónde podemos disparar a la gente? Aquí dentro Aquí parece que hay uno Pero prefiero no gastar mi flecha Aquí está Doraemon El gato cósmico Doraemon puede hacer Que se cumplan todos Con su bocillo mágico Mis sueños serán realidad Quisiera por el volar Por el cielo azul Esto es el gorro cóptero Ja, ja, ja Tú siempre ganas Doraemon Ja, ja, ja Venga, venga Uy Venga, este Ay, que no he matado a ese vinagro, tío Vale, vale, vale No pasa nada Ahora, tiempo de construcción Tiempo de construcción Venga, venga, venga Vamos a poner aquí Más murallitas Venga, venga, venga Así, así, así Vamos más por aquí Más, 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 más Más, más, más Más, más, más Minecraft Vale, vale Ahí está Perfecto, perfecto Perfecto Con esto me vale Con esto me vale Ahí está Empieza Vamos a ver Le quiero dar amor a esa Ahí está La ha pillado Ha pillado, ha pillado Venga, venga Madre mía Tengo aquí a mi compañero Que está rajando a todo el mundo Venga, quiero matar a ese Venga No Uf, me ha salido El panda, chaval El panda Ahí topró El panda que era Batman Venga, respawnamos No pasa nada Tenemos cuatro segundos Aquí de penalización Por así decirlo Así que no pasa nada Si morimos Venga, que señor Hay que intentar subrarle Uf Madre mía Qué tiraco más épico Venga, ahí hay otro Ahí hay otro Vamos a intentar matarle O al menos romperle La, la La muralla Aunque sea Venga, ahí está Vamos a ver Le rompo la muralla Los tenemos acorraladísimos Esto está muy ganado Esto está muy ganado Vale, con cuidado Con cuidado No, no, no Vámonos de aquí Vámonos de aquí Que no quiero morir Venga, ahí está Épale A ver Tengo que aclarar más o menos A ver, denme más flechas Por favor Quiero flechas Quiero flechitas Vale, vale Venimos por aquí Vamos a ver Los tenemos acorralados En su spawn Y ganamos la partida Pues sí, señores Aquí está Victoria también En tu jugar Lo siento, señor panda Míralo ahí El panda Batman Bueno, platonito Espero que os gustan muchísimo Este primer vídeo de Masiparty Apóyalo para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otros platonitos Adiós